La plaza de Carpio de Tajo se convierte en escenario de este ritual medieval denominado Correr los Gansos, que cada 25 de julio la localidad toledana celebra en honor a Santiago Apóstol. Data del año 1584, un general, un capitán de los tercios de Flandes, Martín Fernández de Olmedo, procedió a hacer este tipo de carreras con sus soldados para ganar destreza al homo del caballo. En parejas, los jinetes de procedencia carpeña atraviesan la plaza de la localidad abrazados al galope ante el resto de vecinos y visitantes. Pero la polémica ha surgido con esta otra parte de la fiesta, en la que una serie de gansos son colgados por las patas de una cuerda que va de un extremo a otro de la plaza de Carpio. Los jinetes a lomos de los equinos enjaezados deben hacerse con las cabezas de los gansos previamente sacrificados por un veterinario. Es una fiesta muy vistosa, estamos muy orgullosos de ella, cada vez va más, la gente se promueve mucho más. Sin embargo, esta festividad ha levantado las críticas de algunos colectivos que defienden los derechos de los animales, que solicitan la abolición absoluta de este espectáculo, que catalogan de bárbaro. Pero lejos de esto, los vecinos de Carpio defienden su tradición. Hay gente que ahora con esta defensa de los animales, pues les gusta sacar morbid a las cosas. Me defiendo la tradición del pueblo, claro, y me gusta, y nos gusta a todos. Es una tradición, es que si empezamos así ahora vamos a quitar todas las tradiciones. Está bien porque viene mucha gente por hacer a verlo, así que si estuviese más no venían. Antiguamente los ponían vivos, entonces yo eso lo entiendo, pero ahora mismo los ponen muertos de un veterinario que va, y entonces se acaban las tradiciones de los pueblos y las fiestas. La plataforma Chain.org ha organizado recientemente una campaña de recogida de firmas apoyando una petición para erradicar esta fiesta. En su primera semana alcanzó más de 55.000 firmas, algo de lo que no tienen constancia en el ayuntamiento de la localidad. No tenemos constancia de ningún documento, ni nada oficial, yo no sé nada, entonces no puedo opinar sobre una cosa que no tengo ninguna documentación. No vamos a dar mucha más importancia a algo que para nosotros no la tiene, porque siempre ha sido así, seguirá siéndolo, y nosotros lo que queremos es que la fiesta salga lo mejor posible y tratar de llevarla siempre en la misma línea. Así, en ambiente festivo y totalmente ajenos a la polémica, un año más los vecinos de esta localidad toledana han vivido su fiesta en honor a Santiago Apóstol.